¡Servus! Yo soy Maya, una chilanga en la Bavaria. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les agradezco mucho a todos sus mensajes, sus preguntas, que no me hayan dejado caer en el olvido. De verdad se los agradezco mucho. He estado en un proceso de adaptación, en un proceso de cambio, en un proceso de muchas cosas, de muchos cambios que les voy a contar. Enseguida, a grandes rasgos, ¿no? Porque han sido siete meses de no hacer un video. Y bueno, todo tiene una razón de ser, queridos chilangos y queridos suscriptores. Una, que el canal no ha crecido demasiado y otra, que en verdad sí estaba yo en un momento de cambio muy cabrón. Les cuento así rapidísimo con la promesa de que voy a continuar con el canal y haciendo regularmente, este, videos. Entonces, les cuento. El último video que hay en el canal es de la naturalización. Les cuento que fue todo un show que no he podido realizarlo porque el gobierno me quiere acusar de bigamia. Por esta razón de que me casé en Dinamarca y entonces he tenido que iniciar un proceso legal en México para recuperar la sentencia de mi primer divorcio, que fue hace 20 años, para recuperar ese archivo, una copia certificada y demostrar que efectivamente me divorcié del padre de mi hija. Porque aquí el gobierno en Bayern, no sé, en otras partes de Alemania, pero en Bayern considera que yo no justifiqué, ni enseñé, ni demostré que estaba yo divorciada en México. Entonces, ese menage está ahí en stand-by. El proceso en México va lento por el asunto del corona y ustedes ya saben. Sin embargo, ya los abogados metieron los escritos, esperando que regresen del archivo muerto este documento para solicitar recopia certificada y después hacer la postilla y después que me hagan favor de enviármelo a Alemania para yo podérselo restregar en la... ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, después de esa situación, evidentemente yo me sentí así un poco down. Este, y bueno, ahí quedó el tema, ahí está, sigue en la misma circunstancia el tema de la naturalización y del pasaporte alemán. En otros temas, por supuesto que me gradué como cosmeatra, lo logré. En agosto recibí mi certificado, soy cosmeatra, la, 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 estoy muy feliz, me costó un huevo y la mitad del otro, pero lo logré. Fíjense también que a lo largo de este proceso de adaptación y de reestructuración de mi vida, de mi pensamiento, de mi ser, de mi alma, de mi todo, ha tenido que ver el asunto del diagnóstico que recibí el año pasado. Se acuerdan cuando fui a Loquero, por ahí está el video también, esta clínica psiquiátrica que está en la ciudad de Deckendorf. Bueno, pues a mí me detectaron TDAH, que ustedes podrán decir, los que sepan o los que no sepan, no sé. Ustedes podrían decir, bueno, pues es una enfermedad o es una condición que le da a los niños, que solo los niños la padecen, pero no, la padecemos muchos adultos. Esta es una condición con la que se nace, no, porque es un rollo que tiene que ver con el lóbulo frontal del cerebro, que no se desarrolló muy bien y que por consiguiente, a grandes rasgos, no, los neurotransmisores que tenemos en el cerebro y que fabrican ciertas sustancias químicas, pues no se producen correctamente, no, los neurotransmisores no funcionan correctamente y no solo es este rollo de la hiperactividad, no, con la que se califica a los chavitos que padecen TDAH, sino que también la falta de concentración y en un adulto funcional como yo de casi 50 años, este, pues la impulsividad y ciertos comportamientos, que todo eso se los voy a contar, se los voy a ir contando, si es que les interesa, escríbanlo, díganme, coméntenme si quieren saber sobre el TDAH. En una mujer adulta, que es diferente, desde mi punto de vista yo les contaré, si es que ustedes quieren que les cuente. Y, por supuesto, eso trajo a mi vida, primero, pues, confusión y ahora, pues, otra dirección. Estoy siendo medicada ya de por vida y, pues, eso ha cambiado un poco mi dinámica con el mundo. Eso también se los voy a contar, ese proceso ha sido muy fuerte y muy revelador en mi vida, es por eso que me ha costado tanto trabajo aprender el idioma alemán y no es que simplemente fuera estúpida, sino que, este, pues, no se me conecta ese pinche cable en la azotea. Bueno, eso se los voy a contar, si ustedes así lo desean también, más adelante. Les cuento que después del fuertísimo lockdown que tuvimos el año, bueno, en este año, en el verano se abrieron nuevamente los hoteles y entonces, pues, yo regresé al trabajo, ya como cosmeatra, ¿no?, yo muy emocionada, pero resulta que en el trabajo se dieron situaciones, no es que se dieran situaciones, la situación siempre fue igual, pero yo tenía ya otra conciencia y otro rollo, ¿no? Entonces me di cuenta, me percaté que, este, pues, que me estaban negreando muy cabrón y que había un claro abuso ahí. Entonces, amiguitos, pues, sí, vi, me percaté que me estaban negreando y ya no me gustó, inclusive busqué otro trabajo para ya no ir los fines de semana porque ya estaba yo como muy saturada, a pesar de que tuve muchos meses de encierro y de cero actividad laboral, pero, pero entonces me di cuenta que yo no quería una situación así de tanto abuso, que siempre estaba agotada, que, este, que nunca tenía tiempo para mi vida privada, etcétera, etcétera. Entonces me di a la tarea de buscar otro trabajo entre semana y pedí un mini-job, que es un concepto que se da aquí en Alemania muy socorrido, que son solo unas cuantas horas al mes, con un tope de salario que tú puedes recibir y que yo decía, bueno, pues, complemento como el chivo, ¿no? Si trabajo en otro lado, tres días formales y un día extra en el hotel porque, bueno, me acababa de recién graduar y, pues, sería muy absurdo que no, que tirara a la borda todo el esfuerzo que hice por, este, lograr, pues, ya obtener esta profesión, ¿no? Entonces, fíjense que sí, que me dieron un contrato en el mismo hotel, me dijeron que sí, que podía yo trabajar solo los jueves, pero me dieron un contrato bien leonino, bien culero, y entonces los mandé la chingada. O sea, estuve trabajando un mes y dije, ¡basta! Esta gente se pasa de rosca y no quiero más, y renuncié. Para entonces ya había yo conseguido un trabajo como Fajfus Fliegerin, o sea, como pedicurista de alto power, con una podóloga que tiene tres, este, consultorios aquí en la región, pero, bueno, evidentemente, pues, yo no soy podóloga, ¿no? Entonces, sí estaba yo como limitada, y la tarea que ella me dio era hacer pedicure extremo en asilos de ancianos, y entonces yo dije, pues, sí, ¿no? A mí se me hace interesante, a mí la gente mayor me gusta, este, en fin, ¿no? Es una cosa diferente, me encanta hacer pies, como ustedes ya lo saben, y me pareció que iba a ser una buena experiencia, y sobre todo que, este, desde, en ese momento yo dije, pues, no va a ser tan, tan, tan difícil, o tan cabrón, el desgaste físico, y bla, 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 pero estaba muy equivocada, amiguitos, porque resulta que, pues, no, trabajar con ancianos no es nada fácil, porque la gente que está en los asilos, pues, ya es gente que está muy mal, muy enferma, mucha demencia, el lisiado, sencilla de ruedas, o como vegetales, muy enfermos, en cama. Entonces, las condiciones eran difíciles, porque yo tenía que atender 12 asilos, y fíjense que, pues, en cada asilo, pues, evidentemente no había una silla correcta de pedicure, entonces yo me tenía que sentar en un pinche banquito, este, y, cada paciente era una historia muy difícil, muy complejo, aquí los ancianos hablan solo dialecto, entonces muchos no me entendían, y además, bueno, pues, estábamos con el uso frecuente de cubrebocas, este, había muchos ancianos que, que de verdad la demencia ya no les permitía, no solo conmigo, sino con las enfermeras, y, y con sus familiares, este, tener una comunicación efectiva, era muy difícil, muy difícil, después tuve que ir a atender también al psiquiátrico, este, a la estación de los, de las personas enfermas mentales de mayor grado, los que no pueden salir, y fue una experiencia muy terrible, muy fuerte, además, con este rollo que yo estoy padeciendo, que padezco, que tengo, eh, que, en algún momento te lleva a algún extremo, prácticamente como de locura, este, no, pues me puse bien mal, me puse muy grave, y, entonces, después de tres meses, decidí que no era mi lugar ahí, además de que, fíjense que, el trato con las compañeras era complicado, este, porque, eran puras alemanas, y, como que no les parecía, que yo, sin ser podóloga, estuviera ejerciendo, estuvo medio, medio macabro, y, pues, entonces, amigos, ya dejé la podóloga, eso recién, apenas a final de noviembre, este, y, bueno, estoy trabajando nuevamente en un hotel como Cosmetra, pero es un hotel que me queda un poco lejos, en Fraunau, se llama este lugar, pero las condiciones son totalmente otras, el equipo de trabajo está muy bien, este, los jefes son un matrimonio muy joven, que tienen como otra visión y otro perfil, de cómo llevar el negocio, y entonces consideran a los empleados de otra manera, las prestaciones están mejores, el tiempo de trabajo está muy regulado, yo recibo, este, mi plan de trabajo con un mes de antelación, entonces yo ya sé cuándo voy a estar libre, no tengo que trabajar todos los fines de semana, y, este, a lo mucho tengo yo ocho tratamientos por día, y no quince, como antes, ¿no? entonces estoy muy contenta, me siento muy bien, eh, y, pues ya les presentaré mi nuevo lugar de trabajo, y, pues bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy, es a grandes rasgos, amigos, voy a retomar, ahora que me siento mucho mejor, este, que tengo más calma, que tengo como más claridad en la mente, y, sobre todo, más tranquilidad para, para cotorrear con ustedes, ¿no? Este, les agradezco mucho a todos los que han estado al pendiente, a todos los que me han dejado mensaje, eh, y, pues yo los quiero mucho, me encanta hacer videos, la verdad es que me encanta, me divierto mucho, y, pues bueno, vamos a retomarlo, y, pues bueno, les mando un beso, un beso muy grande, y nos vemos en la próxima, ¡Chus!